Hola a todos chicos aquí yo yo el 112 en su peor canal de Beyblade del mundo y si chicos ya tenemos nuevo video para el canal y ya lo sé ya lo sé perdón me he estado tardando mucho en subir vídeo chicos pero lo lamento lo lamento pues ya saben que primero es el trabajo primero es el trabajo ni modo es lo que hay ya saben hashtag la vida de adulto apesta pero bueno ah pero qué tal cuando se cobra cuando te puedes comprar todos los veis de temporada que salen pero en fin así es esto y pues como lo están viendo en el título y en la miniatura chicos pues es vídeo de beika sería es la beika sería número 180 es la serie más sobre explotada del canal pero yo creo que es la más divertida bueno o a mí en lo personal me gusta bastante pero bueno en esta ocasión conseguimos un par de cositas de burst vamos a empezar suave conseguimos en esta ocasión un disco un disco karma karma pues ya los ya lo conocemos ya ha salido hasta en las abritas entonces pues creo que no necesita tanta presentación así que vámonos tendo segunda pieza que conseguimos conseguimos algunos drivers y algunos core de dynamite entonces vamos a empezar con los drivers con los drivers vamos a empezar con algo sencillito conseguimos esto conseguimos una ventura una ventura del belial de estadio esta aventura es la moralita súper coqueta aquí tenemos la goma y ya lo sé ya lo sé tengo los dedos muy maltratados pero pues es lo que es lo que hay chicos ni modo ni modo que tuviera las manos de princesa pero bueno aquí está esta aventura me gusta mucho ya saben que esta aventura pues la le tengo mucho aprecio porque es la aventura de mitsuri de la de dynamite de la de dynamite específico vale segundo driver que conseguimos un driver que la verdad está con todo en el competitivo aunque ya salió su versión metalog y aparte una metalog con un nuevo valero creo que ya saben cuál es es esta conseguimos en enfoca camarita gracias una drift drift ya sabemos que esta viene con este te hay con lucifer de en pero también viene con este bajamut con el de estadio me gusta está bonita ya sabemos que en este canal no somos muy fan de de drift pero pues no está por demás no está por demás tenerla y pues salió a cambio no entonces pues que más que más de hecho ahí trae un par de golpes no sé que sea pero bueno en fin seguimos chicos ahora sí vamos a empezar con los drivers los chidos los drivers dash y lo primero que conseguimos fue esto conseguimos una wedge dash esta ya sabemos con quién viene viene con el trigger v2 del random booster ese trigger v2 que fue una rendición buenísima con high y old modo a pesar de que no es un layer dynamite como tal pero entra en la categoría está pasado sin ni pena ni gloria pero la verdad me gusta me gusta bastante tal vez no tenga tanta funcionalidad ni tanta relevancia en el competitivo pero en lo general me gusta me gusta ya saben que aquí nos gustan usar drivers no muy comunes pero en fin seguimos conseguimos también esto una variable una variable dash esta ya sabemos que viene con el ultimate valkyrie dark edition y pues está bonita de hecho ya está a nivel 3 y hasta nivel 3 está súper desgastada pero bueno vean es un driver super coqueto y la verdad no le pide nada no le pide nada variable es un driver muy difícil de dominar es muy difícil de dominar en nivel 3 créanme que se aprenden a dominar esta variable en nivel 3 en modo ataque full agresivo con el primer o segundo golpe que conecten prácticamente es un burr finish asegurado pero bueno seguimos seguimos chicos varios se me van a entrar al cuello porque conseguí esto en cambios y que fue es esto una viring dash que ya sabemos que esta viring no es dash como tal comillas comillas porque ya sabemos que viring tiene un resorte muy muy delgado y esta viring dash comillas comillas trae un resorte normal o sea no es dash como tal pero bueno aquí está no está nada nada mal y pues está va muy bien para los combos de resistencia ya sabemos que ahorita casi todos juegan en resistencia entonces pues que les digo que les digo no está por demás tenerla además de que ya salió la fusión de esta viring con esta drift entonces pues bueno la verdad ahorita chicos ese driver está carísimo lo llegué a ver hasta en 25 30 mil yenes ahora sí tip personal yo no pagaría seis mil pesos cinco mil pesos por un por este por estos dos driver combinados ahora sí fusionados pero pues ya ahora sí cada quien cada quien lo compra o lo obtiene como puede no pero en fin ahora vamos con lo último con los cores el primero que conseguimos fue este que conseguimos un core de valkyrie 2 súper coqueto en versión azul no la black edition no la de color blanco pero vean está súper coqueto ya tiene un poquito de desgaste pero los veis así con desgaste a mí me gustan porque tienen bastante historia ya sabemos que los ahora sí todos los valkyrie solamente tienen dos dientes ahí están tienen dos dientes súper súper altos y la verdad es buenísimo yo digo que este este core con la blade de saber pega durísimo lo he estado viendo mucho en el competitivo últimamente y pues pega muy muy recio ya con la saber despertada este pero bueno primer core que conseguimos y último core pero no menos importante conseguimos un viejo conocido del chupapacito kurenai y cuál fue conseguimos este sprigón súper coqueto sólo conseguimos el core nos falta la blade y lo demás porque cambiamos el de nosotros ahí tenemos todos los dientes y su habilidad de cambiar de giro derecho a izquierdo no sin falla creo que este ya todo lo conocemos nuestra presentación ya hay varios recolores y con el astral kitty que está en puerta uff porque es el mismo core es el mismo core de este sprigón sólo que le cambiaron la carátula por la de este kitty pero bueno y pues nos dieron también su llavecita así que ya es un plus chicos y bueno esto fue todo lo que conseguimos esta semanita de hecho esto lo llevo juntando casi dos semanas casi dos semanas chicos que no he podido subir vídeo lo siento lo siento es lo que hay pues esto fue lo que conseguimos y pues este no es un vídeo del juez y no le hacemos una prueba de combate a alguna de estas piezas aquí les parece si hago un convito rápido con lo que tengo aquí y vamos al estadio pues ya estamos aquí en el estadio en el estadio de hasbro ya lo sé este estadio se ve muy maltratado y es porque lo está este estadio lo tenemos desde la nacional del 2018 2017 no recuerdo por ahí el torneo de hasbro desde entonces lo tenemos y vean aquí ya no tiene pedazos aquí lo parchamos igual aquí ya no tiene nada pero este estadio tiene mucha historia y la verdad pues hasta que hasta que de lo último que tenga que dar lo vamos a dejar de usar y la verdad me gusta mucho además de que al ser un poquito más reducido tenemos batallas más interesantes y que vamos a poner en esta ocasión hicimos esta pequeña combinación shine valkyrie 2 con armor 2 hay caray y ahora porque no se desarma eso con armor 2 disco karma y virin dash dicho me hace ruido que no a caray no desarma pero bueno vamos a ver qué pasa y contra que lo vamos a poner contra la pequeña mitsuri de dynamite la mitsuri de dynamite ya sabemos que viene con legacy ring ahora sí reboot dash no último reboot reboot dash y f gear con el armor 3 batallita a tres puntitos a ver qué pasa así que vamos a ver qué pasa así que vamos a poner en el marco 2 a a a a Y ya está. Y ya está. ¿Qué onda con esta Virin? Ya, ya zafo. Virin truqueada, ¿eh? Ojito con eso. Pero bueno. Pues, muchachones, esto fue todo lo que conseguimos esta semanita. No es mucho, yo lo sé, yo lo sé. Pero mejor calidad en vez que cantidad. Siempre se los digo. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues el trabajo ha estado un poquito pesado. La verdad ha estado un poquito pesado. Este, yo sé que muchas veces pasan a saludar. Y en serio, muchísimas gracias por pasar a saludar a la tienda. Pero pues, ahora sí, punto uno. La tienda no es mía. Soy el encargado, por desgracia. Y pues estoy en las laborales. Y pues no les puedo dar la atención que se merecen, chicos. Lo siento. Tal vez ya en un día de estos que descanse. Organicemos una juntada así rapidita. Pero está en veremos, ¿vale? Porque el día que descanso, créanme que me la paso casi todo el día durmiendo. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Noticias. Ya está en puerta el Astral Kitty. Sí lo voy a traer. Lo voy a tener disponible también en la tienda. Entonces, no se preocupen. Siempre hay. Este, entonces, pues no se preocupen. Además de que tenemos más cosillas. Empezamos a meter a la tienda un poquito de TSG. Así que si gustan ir, que mejor. Tenemos un poquito de todo. ¿Y qué más? ¿Qué más, chicos? El nuevo Random Booster Volumen 30 se ve muy interesante. Quería hacer un video respecto a todo eso del Random. Pero la verdad me ha ganado el tiempo. De hecho, estoy grabando esto a muy altas horas de la madrugada. Para subirlo ahorita cuando ustedes lo estén viendo. Pero bueno. Ahora sí, chicos. Pues nada más que decir. Pues, ¿qué les parece si hacemos esto? Déjenme un combo con alguna de estas piezas. Y algún, pues, Layer, ¿no? Algún Blade que se les venga en mente con Astral o con este Valkyrie. Bueno, con Esprigano, con Valkyrie. Con alguna de estas piezas. Y vamos a ver si alguno de estos combos compes. Porque ya sé que le van a poner Drift. Que le van a poner Beating Dash. Vamos a agarrar igual cinco combos. Cinco combos. De lo más meta que me puedan poner aquí en los comentarios. Y intentaremos derrotarlo con las piezas básicas que tenemos. Ya saben, con esos Juxus prohibidos. Que caracterizaron mucho a este canal. Y pues ahora sí, sin nada más que decir. Ya saben que si están suscritos al canal. Por favor, activen la campanita en todas las notificaciones. Porque YouTube no está avisando cuando subimos videito. Aunque solo subimos un video a la semana. Pero bueno. Ahora sí, sin nada más que decir. Si les gustó, den su like, un comentario. Y si es posible, compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta luego. ¡Amonos!